¿Qué pasa coleguitas? Soy Sinelon666 y hoy os traigo un nuevo vídeo de World of Tanks. De momento seguiré intentando poniéndolo los viernes, siempre que pueda. Y bueno, la batalla de hoy es un tanto peculiar porque es una de esas batallas en las que tu equipo no hace su trabajo o no sabe muy bien cuál es su trabajo y al final lo tienes que hacer todo tú. Y me va a explicar, bueno, estamos, estoy en una batalla de tier 7 en su mayoría, ya veis, lo único tier 8 que hay para nosotros es una artillería y para ellos pues un Tiger II y otra artillería. Pero en general es una batalla de tier 7, estoy con mi Jack Panther, por lo tanto no debería ser una batalla que nos costase mucho, ¿no? Si tuviéramos, o sea, con una buena posición el Jack Panther la verdad es que puede hacer mucho, mucho daño. Y bueno, estamos en Río de Arena, yo en Río de Arena no estoy muy acostumbrado a llevar antitanques sin torreta, pero en fin, hay que aprender a hacerlo todo. Y en este caso pues decido ponerme en lo alto de esta duna, digo, aquí al lado, hay otro Jack Panther, pues me pondré allí también. Sin embargo, si os fijáis en el minimapa, pues tampoco tengo mucha distancia de renderizado ni de visión, tanto que no voy a llegar a darle a nadie aquí. Así que decido moverme, ponerme en una posición bastante mejor, un sitio donde pueda tener una visión general de la batalla o por lo menos de uno de los flancos donde pueda hacer algo de verdad. Y no como estoy haciendo ahora que estoy un poco de aquí para allá, a ver, subo bajo, por aquí, no por ahí. En fin, luego para Colmog siempre me pasa, cuando me muevo aparece algún tanque al que podría haber reventado. Si me hubiera quedado quieto, pero en fin. Ahí está el Hellcat, disparo, debo a ver si le doy o no le doy. Tardo un poco, ni de coña, porque entonces estaría muerto. Pero en fin, no pasa nada. Bueno, lo tengo ahí mirando un poco, a ver si el A44 lo detecta. Por otro lado veis que ya vamos 1-3. El flanco de la derecha del minimapa ha sido aniquilado. Porque, bueno, todo el mundo está aquí campeando, en esta esquina. Y no hay manera de hacer las cosas bien. Fijaos que nuestro equipo como que no está muy por la labor de hacer cosas. Así que yo ya, pues, que soy una persona con muy poca paciencia, decido ponerme en marcha. Y aquí, ya estaba comentando yo con Eko Yasha, en plan, la gente no está haciendo su trabajo, voy a hacerlo yo. Entonces yo quería llamar a esta batalla de cuando los demás no hacen su trabajo y tienes que hacerlo tú. En fin, al final, lo que avanzamos, a la izquierda de la pantalla, podéis ver cómo avanzan también el 59-16 y el Comet. Que si hubieran estado desde un principio en una zona más adelantada, hubiésemos prevenido el avance del enemigo por este flanco. Y no hubiéramos perdido, pues, estos dos tanques pesados, el IES-2 y el T-29. Pero, en fin, dejo aquí todo el IES-2. Es genial, porque no se da cuenta de que estoy aquí. Así que yo voy a la mía, machacándolo en todo lo que pueda. Ya se ha llevado dos, una más. No está mal, lo dejo a 311 de vida. Aquí, no, no voy a atravesar las casas de un disparo, así que no merece la pena ni siquiera intentarlo. Acabamos de oír cómo a mi lado ha explotado un disparo de artillería, pero me cubre la duna. Así que va a ser muy difícil que me den. Bueno, yo aquí estaba en plan, ¿por qué no matáis a ese IES-2? ¿Por qué no lo hacen? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Así que decido hacerlo yo. ¿Qué es lo fácil? Dejad de rodear las casas. En serio. Es que si están aquí, el Comet, el Comet y el Comet y el IES-2 se están perdiendo casi toda la vida rodeando casas. Cuando puedes, atravesarlas. A través de una casa, le das un pepinazo al IES-2 y listo. En fin. Equipos como estos los hay todos los días, así que tampoco es algo que me debiera extrañar. Pero bueno, la maniobra ha salido bien. Vamos a intentar darle a este IES-4. Bien, un buen disparo. La verdad es que el cañón de IES-Panzer... Aunque podría haber fallado perfectamente, la verdad es que normalmente me da buenos resultados. Quizás sea solo mi forma de verlo porque he tenido una buena partida. Pero en fin. Es una buena batalla. Hemos conseguido igualar las cosas. Ya llevo 1500 de daño. Uno destruido. Pero esto no va a acabar aquí. ¿Por qué continuar? No queda nadie prácticamente por mi lado. Tan solo... Un Type 58 muy mal de vida. Y que encima se nos va a quejar en unos minutos. Bueno, recibo una... Un disparo del BERT. El FV-304 que no me hace gran cosa. Pero de todas formas no es bueno quedarse en un sitio donde ya te está dando la artillería. Porque sabemos que hay dos artillerías más. Así que lo mejor es moverse. Y eso le halla de avanzar. Bueno, vemos el Type 58. Está bien de vida. No sé qué ha estado haciendo el resto de la partida. Porque por aquí no se le ha visto. Más que ahora. Ese era uno de los que estaban campeando en el A0. Y bueno, tenemos el T29. Sí. Tú no te libras. ¿Alguien le ha disparado antes? Sí. Pero yo le he repatado. 226 de daño al T29. Y llevamos dos muertes. T58. Le da artillería. ¿Qué hace? Pues quedarse ahí. No sea que por moverse no le disparen. Y aquí vamos a ver algo curioso. A ver, este tío no ha hecho nada. Ha estado esperando hasta ahora para moverse. Se ha puesto en un punto que no tendría que ponerse. ¿Y qué dice? Bravo, idiotsteam. Ole tus cojones, chaval. Bueno, yo voy aquí. ¿Por qué me voy tan para atrás? Pues porque la artillería nos puede dar. A partir de este punto. Una artillería con bastante ángulo de disparo. Dispare bastante arriba nos puede dar. Y además hay un KV2. Al que no me quiero enfrentar. Porque si penetra una de sus balas me volatiliza. Por lo tanto tengo que ir con precaución. Con cuidado. Estoy un rato. Espero que se activen los binoculares. Y voy mirando. La forma de saber si podéis ver a alguien es el hecho de que podáis apuntar a esa zona. Vale, no vale solo con que la cámara esté apuntando a ese sitio. Así que hay que con cierto cuidadito. Pero bueno, parece que por aquí no está. Si no, ya lo habría detectado. Así que toca seguir avanzando. Por lo que parece como el flanco izquierdo ha ido bastante bien a excepción de la MX-12T que se ha colado por ahí. El resto de tanques, pues como veis, nos quedan en esta zona. Bueno, Bert quería moverse, pero no lo hemos dejado. Lo hemos destrozado. Me encanta cuando de un disparo te cargas a un tanque, aunque sea una artillería. Pero en fin. Y ahí ya vamos a la caza del KV2. Que yo aquí, bueno, no estaba muy seguro de si iba a llegar antes de que o bien capturase la base. O que otro consiguiese cargarse al KV2. Pero bueno, sus artillerías se han quitado en medio. KV2, cabezón. No hay manera de fallar a este tanque. Puede que alguna vez rebote, pero no vas a fallar nunca disparando a este tanque. Excepto ahora. Como no, cuando siempre hay algún disparo que pueda hacer bastante daño, ese disparo fallará o rebotará. Pero yo sigo con la mía. El KV2 no se ha fijado mucho en mí. Y lo bueno es que lo habían dejado bien blandito para acabar con él en el último segundo. Y esto ha sido la batalla de hoy. Una batalla, bueno, a mí me gustó bastante. A pesar del hecho de... De tener que estar haciendo el trabajo que no tendría que hacer. Porque yo tendría que estar detrás disparando y no en primera línea cargándome a los que encontrase. Pero de todas formas nos ha ayudado a tener un buen resultado. Estamos aquí ya viendo los resultados de batalla. Que son 4 destruidos, 5 dañados, 1 detectado. Ojo. 33.877 créditos. Acá había una misión por ahí que nos daba un poquito más de la cuenta. 2.859 de experiencia. Con el x2 de la primera victoria del día. Y tenemos juego efectivo y duelista. Además habiendo hecho un total de 2.397 de daño. No está nada mal para Jackpanzer. La verdad es que es un tanque que cuando hago una partida mala lo hago muy mala. Pero si la partida está mínimamente bien siempre va a dar muy buenos resultados. Por el resto esto ha sido todo y nos vemos en la próxima.